pero bueno esto es de tu documentación como yo les voy a dar las calezas eléctricas tienen placa y todo tuvieron que sacar su licencia de conducir los caleceros entonces conductor como estuvo el examen de conducción tu que puedes salir y estudiar el manual y eso ya lo conocía buenos días acercarse a ocupar los lugares estaremos iniciando ya en breves momentos el lanzamiento de nuevas calezas eléctricas por lo que nos solicitarán respetuosamente ocupar los lugares acercarse con nosotros y presenciar este importante evento aquí están las calezas eléctricas ahora las va a presentar el alcalde de Mérida Renan Barrera hoy estamos sin duda muy alegres y muy contentos con esta presentación gracias mientras que se ha vendido adelante por favor gracias gracias adelante ya lo indicamos bien ya Gracias por ver el video.